Música Nuestra ciudad data del año 1778 Que bueno, fue el documento más antiguo que se ha encontrado Había 34 casas con 220 habitantes Nunca se encontró una fecha de fundación Así que cuando tomamos esa fecha como de origen Y si el día de mañana, bueno, siguiendo investigando Aparece otra fecha anterior, bueno, habrá que cambiar He nacido aquí en El Rollito el 26 de febrero de 1926 Nosotros, mi familia, por ejemplo, hemos sido Pertenecía a familias muy humildes, pero alegres Debe su nombre este paraje que cruzaba por el medio de la actual ciudad Todo un arroyo, afluente con varios brazos Era una zona muy frondosa de muchos bosques Con muchos algarrobos, con muchos quebrachos Que dio origen a todo esto a lo que eran los aserraderos Las grandes industrias de finales del siglo XVIII Que acá en El Rollito, bueno, esta actividad comercial Duró hasta 1920, 1930 Que bueno, fue cuando estos bosques se fueron Fueron desapareciendo ya, bueno, por el talado El exterminio de los grandes montes De los grandes árboles, añejos Con siglos de existencia, en especial el algarrobo, ¿no? Cuando se terminaron Entonces ya los aserraderos no podían seguir trabajando Aquí se cortaban los adoquines de algarrobo Que se mandaban en las chatas esas del ferrocarril A Buenos Aires, para adoquinar las calles en Buenos Aires En 1888 pasa el ferrocarril por esta zona Que teóricamente debía pasar al costado de la iglesia Pero bueno, el constructor de esta línea férrea Que fue Santiago Temple Debía pasar por lugares estratégicos e históricos Pero dicen que no le alcanzaron los fondos Porque se los había gastado para hacer la línea férrea Por lo que era Villa del Tránsito, Arroyito, Villa Concepción del Tío Entonces se unió Córdoba Capital con San Francisco en líneas rectas Hubo localidades que quedaron muy lejos del ferrocarril Y nosotros tuvimos la suerte de quedar solamente a un kilómetro En los primeros tiempos, bueno, no, había los trenes de carga nomás Pero, ¿sabe qué? Se usaba en los trenes el vagón de cola, que le llamaban Y ese vagón lo utilizaban muchas veces Cuando había que trasladar a algún enfermo, algún herido a la ciudad de Córdoba Se utilizaba el vagón del ferrocarril Bastante lerdo era el viaje Pero se hacía, no había otro medio ¿Sabe cómo se decía la gente cuando había algún enfermo grave? Y había que trasladarlo Y vas a tener que ir al ferrocarril nomás a pedir un PF El PF, había que hablar con el jefe para pedir un favor Un por favor Ese era el PF Yo con 17 años de edad También hice lo que hacían muchos jóvenes aquí Me fui a Buenos Aires, me quedé un año trabajando allá Porque allá había trabajo Pero yo añoraba a mi patria chica Y me volví a rollito Los guitarreros que había acá, que eran guitarreros De oficio, me llamaban Y sí, porque ellos vivían de su guitarra El pago Era lo que voluntariamente les daba La gente Ahí aprendí un poco Diría así A tocar la guitarra Que es lo mismo que sé ahora Porque yo no me dediqué después a eso, a la música Yo me dediqué a trabajar Pero en las horas libres Nunca dejé de tocar la guitarra Comenzamos nuevamente el apogeo de la ciudad Con la llegada de Arcor Una industria muy importante que nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad Y que es una fuente de trabajo muy importante Eso fue todo para Rollito El cambio fundamental Porque lo que hacía falta es trabajo Hay seis centros vecinales Tenemos siete colegios primarios Hay cuatro jardines de infantes Hay una universidad tecnológica Y bueno, también tenemos nivel terciario O sea, que eso hace también que los jóvenes No tengan que emigrar tanto a otras localidades O a la misma Córdoba Capital A realizar sus estudios Sino que bueno, hay un amplio abánico Que permite que se queden Quisiera Cuando me toque el final Estar acá en el Rollito Pero eso me quedo acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!